Toda la narrativa del debate fue eso, no reconocer absolutamente nada, es la narrativa de Televisa y de Azteca y del Reforma y del Universal, lo que utilizaron para hacer las preguntas en el debate, con la supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejándole a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer y qué mal estamos en salud, sin reconocer absolutamente nada, qué mal en educación, qué mal en todo. Pero aún así, aún así, no pudieron dejar mal, yo no estoy hablando de partidos, lo que se ha hecho en el combate a la corrupción. No fueron capaces de hacer distinciones, todo fue a tabla rasa. Las preguntas, recuerdo una de Denise, cómo hacerle para enfrentar la gran corrupción, que persiste, que viene desde, no sé qué gobierno, pero ahí está, como si nosotros fuésemos iguales, si no nos hubiésemos dedicado por completo a desterrar la corrupción. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a ser distintos, aquí me pasaría poniendo ejemplos. Sí. Ojalá y Denise logre hacer un análisis para diferenciar. Ahora, por ejemplo, Denise, ya no se condonan impuestos, ya no se le condonan impuestos a Televisa, ni a ninguna empresa.